Código 51, apertura italiana, Gambito Evans, variante normal. Inicia así, E4, que mira estos dos lugares, E5, que mira estos dos lugares, el caballo en F3 está mirando ese peor y lo quiere sacar, y el caballo en C6 dice, no, yo lo cuido. El alfil viene porque dice, quiero ir para allá cuando llegue el caballo, y el rey está cuidando solamente a ese peón. El alfil dice, yo también voy, quiero ir por este peón cuando la dama se acomode por aquí. Y entonces decide el peón B4 sacrificarse. ¿Qué quiere decir sacrificio? Lo regalan, está solo, nadie lo cuida. Y entonces sale el peón C3 a hacer su cadenita de peones para ir por el alfil. Si el alfil viene por mí, puedo avanzar al caballo o puedo sacar con este peón. Y el alfil dice, no, 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 yo me voy, yo me voy. Y le dijeron al peón, ándale, ve por ese alfil. Y el alfil y el peón de E4 dice, no, yo le ayudo a mi alfil. Blancas deciden hacer el enroque corto. Y entonces, negras avanzan a D6 para que el alfil pueda salir y que a lo mejor cuando el caballo se quite, van por la dama, eso piensan ellos. Y el peón de C3 decidió ir por el peón de E4. Porque están, dicen, hay que ir por ese alfil. Y el alfil dice, no, no. Muy bien. Este, esto, los jueves, sábados y domingos podemos practicar estos movimientos. Para eso son estos videos, para aprender qué hacer. Son diferentes maneras de hacer apertura, de aprender. Y la idea es que lo replicamos. Todas las veces en esos, en esas torneros replicarlo. Ya sea con blancas, mover así. Ya sea con negras, mover así. Los esperamos. Este es, enseñamos en H. Caborca con las piezas, las piezas con flechas. Mi nombre es Elvia Sarina Monreal, los esperamos.